Entonces, ¿podrías aceptar mi decisionalidad? Simplemente contigo, no sé, ni que lo siga en el tema Si no te denuncias de cómo, en tu oficina Nosotros no lo somos, la gente es de cómo Porque tiene miedo de estar sola Y yo, tiene miedo de estar sola A cada secuencia de este amor Me ayuda a recordar que algo nos pasó Que mi visión fue una impresión Y que en sí, fui feliz Razante en tu oscuridad Solo vos sabes quién y dónde está Ya me aproximo a ese lugar Donde siempre tendré que estar Ausente Otra vez me ves Regresas a mi vida y entiendo todo Otra vez volvés Te digo eso es mi vida y acabas con todo Suerte que algo te cansó Imposible fue que me cansé yo Días de pura irrealidad 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 En secuencia, en secuencia como vos Nunca comprendo viviendo sin vos Yo no comprendo como vos Es un problema que no esté como vos Yo no comprendo como vos Sigo tan triste, sigo sin vos Yo no comprendo como vos Tan presente, tendré que estar Ausente Otra vez me ves Regresas a mi vida y entiendo todo Otra vez volvés Te digo si es mi vida y acabas con todo No sé Gracias por ver el video